Buen día, Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Gracias por conectarte, hermano. Encantado, encantado. Un placer colaborar. Igual, vale. Bueno, Julio, justamente lo comentaba. No sé cómo amaneció hoy el precio, pero ayer pues estaba ya a la par, dólar, euro. Y quiero, bueno, consultarte. En principio, no sé tú que siempre revisas, estoy seguro que lo haces, cómo amaneció esa paridad, si está ya como tal a la par o hay cambios en el día de hoy. ¿Qué me cuentas? Sí, bueno, justamente después de 20 años, justamente ayer, la última vez fue en diciembre, el del 2002. Imagínate cuando se logró esa paridad. Ayer ocurrió de nuevo. Hoy en la mañana los mercados amanecen un poquito más recuperados desde la perspectiva del euro. Está en 1.01 ahorita la tasa de cambio. Sin embargo, la expectativa que hay es que el dólar se siga fortaleciendo. Ok. Ahora, es importante entender por qué pasa esto, ¿no? Y te lo voy a poner sencillo, de escuelita, como siempre lo hago. Es lo que quiero, lo que me gusta, porque además te nos ayuda a entender un poco más, sí. Sí, fíjate, por ejemplo, si tú tienes un dólar, ¿ok? Y tú tienes dos opciones de inversión. Y en una te dicen, mira, aquí te pago 6% y aquí te pago 0,5%. Es obvio. Tú te vas a ir donde la tasa esté más alta. Eso lo hacemos todos los consumidores en el día a día cuando estamos comparando tasas bancarias. Lo que está ocurriendo en el mundo es que las tasas en los Estados Unidos están más altas. Y eso ocurre porque con la presión inflacionaria que ha habido a nivel mundial, el Banco Central en los Estados Unidos ha sido mucho más agresivo, subiendo el nivel general de sus tasas, precisamente para contener la inflación, que recordemos que en mayo cerró en 8.6. En Europa la inflación está más o menos en los mismos niveles. Sin embargo, el Banco Central Europeo, quien lleva la política monetaria de la región, no ha sido tan agresivo. Te pongo un ejemplo. La tasa referencial de Europa está en menos, escucha bien, menos 0,5%. Es decir, que pierdes plata ahorrando allá, ¿no? Y acá en los Estados Unidos ya está en un rango de 1.5 o 1.75. Entonces, cuando tú tienes una diferencial en las tasas en las economías, los flujos de capitales se van hacia donde la tasa está más alta. Entonces, ahí está la primera explicación de economía 1.01 de primer año, de por qué entonces los flujos se van a los Estados Unidos. Y, naturalmente, en los últimos meses, porque Estados Unidos ha sido de nuevo, repito, y disculpen, redundante, más la política de recuperación después del COVID, y lamentablemente ahora la guerra con Ucrania, que hace que la distribución de energía, que Europa es muy dependiente del gas ruso, naturalmente se complique. Fíjate lo que acaba de pasar. Por cierto, estaba revisando noticias, el sector energético no es mi experticia, pero me estaba documentando, y acaban de cerrar un gasoducto, el Nord Stream 1. Entonces, supuestamente Rusia dice que lo cerró porque tenía que hacer un momento de 10 días, pero los analistas expertos en el sector energético dicen, no sabemos si lo hicimos. Tenemos un inconveniente allí con la señal, Julio, discúlpame. Se nos va de repente, se nos va y viene, se nos va y viene tu señal. A ver, continúa. Te decía, hay un problema entonces que Rusia cerró el gasoducto, y eso entonces hace que se complique un poco la cosa, porque supuestamente Rusia dice que es por mantenimiento de 10 días, pero no sabemos si efectivamente lo va a abrir. ¿Por qué te comento la parte energética? Porque Europa, su política de crecimiento, siempre ha dependido de un factor energético barato. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de la paridad? Bueno, la lógica sencilla, económica, te dice, ah, bueno, si el euro está más barato, está barato, dame dos. Exacto. Europa va a exportar más, pero no es así necesariamente. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio de la energía, en este caso el gas, del cual depende Europa, se mide en dólares. Entonces, la energía no solamente se le ha encarecido por un factor escasez de los gasoductos y el problema bélico con Rusia y Ucrania, sino que un dólar más fuerte hace que le sea aún más caro comprar energía. Entonces, no necesariamente las exportaciones de Europa van a mejorar. Y en el caso de los Estados Unidos, nos afecta, los que vivimos en Estados Unidos de alguna manera, porque se hace más caro para el mundo comprar productos americanos con un dólar más fuerte. Entonces, hay un juego económico complicado que esta paridad no es tan celebrable. Ya. O sea que, de alguna manera, me imagino, Julio, que el turismo europeo en Estados Unidos va a decrecer, ¿no? Decrece, pero al revés pasa lo mismo. Ok, claro. El turismo de América va hacia Europa. El turismo de América va hacia Europa. O sea, pasa lo contrario. Quieres decirnos lo mismo. Entonces, claro, porque como está más barato, entonces, naturalmente, bueno, sí se espera que, naturalmente, el turismo de todos los ciudadanos americanos falle. Pero, de alguna forma, favorecería, aunque parezca ilógico, favorecería a Europa mayor presencia de turistas. 100%. Claro que favorece. Lo que te quiero tratar de dejar como mensaje es que el sector turismo, ese incremento en el sector turismo, no alivia el problema de la exportación de todo lo demás que ocurre en el sector industrial. Entonces, sí favorece, pero no suaviza el impacto que estoy teniendo ya, razón por la cual la economía, entonces, en Europa, puede contraerse mucho más. Claro, no es suficientemente fuerte o, digamos, masivo, por llamarlo de alguna manera, este turismo como para representar un cambio real sustantivo en la crisis. Y te sumo una perlita, porque te acabo de escuchar hablar de conviasma. Las noticias que estoy viendo es que las aerolíneas europeas están empezando a considerar la idea de cancelar y dejar de vender vuelos a Europa. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de que no hay trabajadores suficientes. Acaban de colapsar los aeropuertos desde el fin de semana, el 4 de julio, en Europa, que no saben cómo recibir tanta gente, no tienen suficiente personal. Entonces, lo que te quiero decir es que también hay como una tormenta extraña donde hay problemas en múltiples industrias que al final del día la teoría básica económica no está aplicando, porque, bueno, está explotando mini crisis en distintos sectores. Y, de hecho, veía ayer información de España, donde ayer el presidente español anunció un impuesto al beneficio de las eléctricas. Es decir, que también cada nación como tal de Europa está viviendo su propio problema económico. Alemania lo está haciendo. Bueno, lo están viviendo todas las naciones, ¿no? Sí, totalmente. El detalle es que aún cuando hay un Banco Central Europeo que dictamina la política monetaria, todavía la parte de recaudación de fondos, léase la política fiscal, depende también de cada uno de los países. Entonces, hay algunos que están siendo un poco más proactivos, otros como Italia están un poco más rezagados. Entonces, también se crean unos imbalances en cómo resolver las situaciones locales dentro de los 19 principales países con los que opera ahorita el euro, que complica un poco toda esta situación. Son múltiples jugadores en un solo sitio. Ahora, te consulto, Julio. Conversamos, amigas y amigos, con Julio César Cañas, conocido en las redes como Julio Finance. Digamos que esto está pasando en este momento, no se veía desde hace 20 años, pero ¿qué tiempo puede durar? Yo sé que tú no eres mago, pero digamos que... Tranquilo, es inevitable cuando hablas con un economista no preguntarle proyecciones, pero bueno, hago mi mejor intento de manifestar lo que se dice en el mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate que ahorita el Banco Central Europeo no está siendo agresivo en su política económica como sí lo está haciendo en los Estados Unidos. Se estima que ahorita, por ejemplo, este mes, ellos incrementen la tasa un cuartico de punto. Es decir, que de menos 0,5 me la lleven a menos 0,25. O sea, eso es un todito de agua en un incendio. Eso no hace nada. Con lo que te quiero decir, que sí se espera que de aquí al final de este año, Estados Unidos, perdón, Europa, probablemente sí entre en lo que se llama una recesión, una parada de su crecimiento. Lamentablemente estos son procesos y este asunto Ya va, se me fue, Julio. ¿Esto es un proceso? Discúlpame. Discúlpame, se me fue cuando empezaste a comentar a un proceso. Y algunos analistas están estimando que inclusive ya no va a haber paridad, que inclusive el euro puede costar 0,94, 0,95, dólares, o sea, 0,95 centavos por euro, porque se va a complicar más la situación económica. Esto puede extenderse probablemente una 12 meses o 18 meses más. Vamos a ver. O sea, que no está garantizada ninguna proyección, pero es lo que se está analizando ahorita. Hola, Julio. ¿Existe la posibilidad de que, en todo caso, o qué ocurriría, mejor dicho, vamos a cambiar mi pregunta, qué ocurriría si esa paridad se mantiene en el tiempo? ¿Sería perjudicial completamente para Europa? Sí, sería perjudicial porque, de alguna manera, recordemos, entre otras cosas, hay un factor importante, y es que al sol de hoy, y según cifras del Fondo Monetario Internacional, 60% de las reservas internacionales siguen siendo el dólar. Entonces, claro, mantener una paridad por un tiempo prolongado, entre otras cosas, hace que ese porcentaje suba y haya cada vez más preferencia por el dólar, y probablemente, entonces, el euro empieza a perder su poder en el mundo como moneda fuerte de reserva, ¿no? Desde el punto de vista transaccional. Entonces, naturalmente, de nuevo, todo se reduce y se resume, es al jueguito de las tasas para mantener un nivel sano. Ese nivel sano depende de múltiples variables, sería muy complicado un modelo economético explicarlo aquí, pero sí lo hay, está calculado, y eso, digamos que complicaría, sobre todo, el tema de las importaciones en Europa que le haría daño a la población local. Claro. Y es por eso que afectaría, pues, a ciudadanos en Europa. Correctamente. Correcto. Porque va a haber encarecido los precios de los productos. En la economía americana, lo que se mide acá es que el abaratamiento del euro apenas y reduce un 0,5% de la inflación local. Y justamente en momentos en que Estados Unidos vive un proceso hacia la recesión como lo explicabas la última vez que nos vimos. Sí, correcto. Correcto. Y bueno, de allí deriva justamente la agresividad del Banco Central local en tratar de recuperar la situación porque sabemos que es un punto de honor en una economía que está basada en el consumo, endeudamiento, y más en un ciclo político que estamos empezando a vivir acá. Exacto. Que es lo que viene ahora del proceso de elecciones en este año. Ahora, Julio, no sé si podemos darle algún tipo de recomendación a quienes nos están viendo y quienes viven en Europa, hay mucha gente conectada de España que ha comentado por aquí. ¿Qué recomendación les podemos hacer a estas personas que viven en Europa en estos instantes, incluso a los que estamos aquí? Por ahí preguntaban, ¿es bueno comprar dos? Lo vi, lo vi. Sí, esa es la pregunta más esencial que la mayoría se hace y como buen economista te salgo con la respuesta típica, depende. ¿Y de qué depende? Bueno, depende mucho también de las expectativas de cada quien. O sea, por ejemplo, en mi caso particular, yo vivo de este lado del charco y de alguna manera yo en mi economía del hogar no tengo ninguna participación o interacción con la economía europea. Entonces, aún con la paridad, a mí personalmente, y estoy hablando como ciudadano, no como economista, yo no tengo interés en este momento de tener ninguna reserva en euro porque personalmente no viajo con frecuencia para allá. Si lo ponemos al revés, que por cierto, veo a mi cuñada que está conectada a Jesuris que vive en Suiza, mi hermano y mi cuñada, ellos que están allá, naturalmente, sí les afecta un poco porque mi sobrina estudia en los Estados Unidos. Entonces, naturalmente, un dólar más caro a ellos les afecta directamente y a ellos sí les convendría tener una reserva en dólares para poder pagar el tuition de mi sobrina que estudia en NYU, por ejemplo, pero como yo no tengo ningún vínculo con Europa, yo no tengo incentivo alguno para resguardarme, más aún cuando yo estoy del lado que se está fortaleciendo. Entonces, quienes estén en Europa y tengan algún tipo de vínculo tan sencillo como el que te acabo de poner yo de mi sobrina, sí te convendría tener algunas reservas en dólares por si acaso esto se dilata y se mantiene. Y de hecho, Julio, te consultan aquí directamente o mejor dicho, hacen un comentario que quizás está a un lado a lo que vienes diciendo, la recomendación sería que usen dólares y guarden euros como toda crisis puede ser pasajera. ¿Es así? ¿Que lo ves así? Fíjate, el detalle es que estamos ahorita en un ciclo en lo que lo que se está fortaleciendo es el dólar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la reserva o el ahorro debe ser al revés. Sobre todo, es al revés, sobre todo desde quien vive en Europa. Repito, como el caso de mi cuñada que está ahí conectada, mi sobrina estudia en los Estados Unidos, tiene gastos en los Estados Unidos en dólares, razón por la cual el dólar a mi cuñada se le puede ir encareciendo. Entonces, es preferible que ella compre dólares ahorita en paridad antes de que la cosa caiga a 0.95 que se le va a hacer entonces más más caro comprar el dólar en su caso. Entonces, es al revés, más bien en ese caso mundial. ¿Y comprar dólares desde Europa no ayudaría, colaboraría más a esta crisis que se ha vivido actualmente en el continente? Es que es una referencia circular, porque la preferencia de los ciudadanos y la preferencia de los inversionistas en un entorno donde las tasas están más altas en los Estados Unidos, si tú compras dólares y inviertes en dólares, entonces vas a tener un mayor rendimiento que dejando la plata en euros. Entonces, claro, sé que me estoy yendo a un nivel de otro tipo de, digamos, estrato social, pero es lo que está ocurriendo. Los grandes capitales se están mudando a dólares porque hay mayores rendimientos en los Estados Unidos. No solamente porque la recuperación de la bolsa o el rendimiento promedio de la bolsa es superior, sino también porque el nivel general de las tasas está más elevado. Entonces, lamentablemente, esa disparidad de tasas exacerba aún más el problema. Y Julio, quería aprovechar para preguntarte acerca de Latinoamérica porque efectivamente durante estas últimas semanas hemos visto una crisis también que se ha evidenciado sobre todo con el aumento de los precios del dólar en países como Colombia, como México, como Argentina, como Chile, que ha vivido estas últimas semanas un incremento bastante alto y pues sí, yo me imagino porque te preguntan aquí, ¿es recomendable comprar dólares en América Latina? Me imagino que sí, ¿no? La respuesta es 100% sí. De hecho, como te comentaba ayer cuando hablábamos preparándonos para coordinar esta entrevista, aunque vivo en Miami, estoy abrigado porque estoy en Santiago de Chile por el mes de trabajo y justamente lo he estado viviendo. Cuando yo estaba preparando mi viaje, el dólar estaba en 850 pesos chilenos por dólar. Ayer lo vi en la casa de cambio en el mall en 957. Entonces, estamos hablando de incrementos aproximados del 20% del dólar en cuestión de dos meses, lo cual exacerba aún más las presiones inflacionarias en Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso Colombia, que acaba de tener un resultado en sus elecciones políticas bien particular, para tratar de alejarme del tema, eso también ha incrementado, y lo digo porque yo estoy en el sector de inversiones y finanzas, la población colombiana, incluso la chilena también, está muy preocupada. Estoy de visita acá, es porque justamente tengo clientes corporativos en el sector financiero, donde están preparando las plataformas porque hay muchos capitales que se quieren ir a dólares a los Estados Unidos. Entonces, sí, la respuesta siempre en Latinoamérica es, hay que tener reservas en dólares y no hay dólar caro, eso lo aprendimos en Venezuela. Compre. Qué increíble que parece mentira, pero cuando ya estos temas a uno no le parecen tan extraños, porque quizás vivimos todo esto tanto tiempo en Venezuela, ¿no? Sí, sí, no me gusta ser regionalista y alardear de esto porque no es un orgullo, pero en Venezuela estamos con un PHD en estos asuntos de inflación y de crisis cambiaria y naturalmente el mensaje a mis hermanos hispanoamericanos que incluso arropo a España con esto, sí, en estos momentos probablemente conviene tener dólares y nunca contar con la moneda local, sobre todo en el ala latinoamericano. Y aquí te preguntan ¿alguna recomendación en inversiones? Por ejemplo, en Colombia. Fíjate, lo que yo estoy viendo ahorita naturalmente como, así como un médico no puede recetar sin ver al paciente, no puedo lanzar recomendaciones específicas sin conocer el caso porque cada situación y cada hogar es distinto. Ok. Pero lo que sí estoy viendo en Latinoamérica, yo además de ser el Julio Finance que ustedes conocen, soy consultor corporativo de grupos financieros latinos que ponen empresas de inversión en los Estados Unidos, el flujo de capitales que estoy viendo es hacia abrir cuentas de inversión en los Estados Unidos de alguna manera para invertir en lo que se conoce como fondos transados en bolsa, el término anglosajón es exchange-threaded funds porque naturalmente la bolsa en los Estados Unidos ha sido bastante profunda, bien desarrollada y de alguna manera ofrece rendimientos muy razonables con respecto, por ejemplo, bolsas locales o inclusive la bolsa europea. Entonces estoy viendo muchos flujos ahorita de personas de todo volumen de capital disponible para invertir migrando a sacar su plata de moneda local y mandándola en dólares de cuentas de Estados Unidos para invertir en la bolsa. Es cuestión de educarse y evaluar su caso con un asesor certificado que les pueda orientar en el proceso. En síntesis, Julio, creo que esto, a pesar de que vemos estos movimientos siempre es guardar la calma, ¿no? Porque a veces uno se desespera, la gente se desespera y se preocupa y dice, ¿ya ahora? ¿Y ahora qué guardo? ¿Cómo lo guardo? ¿No? Sí, yo aquí redundo y siempre me pongo repetitivo. Es lo que siempre te he dicho, Sergio, es mantener la calma, es enfocarnos en lo que podemos controlar. O sea, está bien estar informado y sobre todo de la mano contigo que lo haces de una manera muy pedagógica y muy objetiva, pero la invitación no es entrar en pánico sino a tratar de controlar lo que yo puedo controlar. Yo puedo controlar son mis decisiones en la economía del hogar. Ya en otra intervención hablamos de que, bueno, sí hay que optimizar el presupuesto, optimizar el consumo y, bueno, siempre, siempre, siempre la solución de largo plazo es tratar de buscar maneras de ver cómo incremento yo mi ingreso a través de un mejor trabajo, un ascenso, una segunda línea de ingreso. Esa es la solución de largo plazo para la inflación en los hogares porque si yo mantengo el mismo nivel de ingreso la inflación me come mi poder adquisitivo pero si yo no me muevo a producir más, si yo me muevo, mejor dicho, a producir más plata yo voy mermando ese efecto de la economía. Es lo único que yo puedo hacer como ciudadano es en mi casa, más allá de votar en las elecciones, ¿no? Pero tengo que preocuparme de lo que puedo hacer yo y, bueno, sí estar informado para entender lo que está pasando en mi entorno. Mira, interesante, iba a concluir pero me llamó la atención esta última pregunta o comentario que hacen aquí, ¿crees que pueda generarse algún tipo de corralito en Latinoamérica? Interesante porque también se habla siempre sobre este tema en Argentina, sobre todo, se habla mucho de este tema. Estoy hablando como ciudadano sin ser experto en política, ¿ok? Así que me permítanme, véanme ahorita no como economista sino como ciudadano. Yo siempre le tengo miedo a esas cosas, sobre todo con quien, en momentos históricos cuando quien está de turno en el poder tiene tendencias de izquierda. No me gusta politizar ninguna de mis intervenciones contigo pero no descarto ese tipo de cosas más no quiero sembrar el pánico. Yo creo que una persona precavida vale por dos. Exacto. si tenemos... Tienes que leer bien lo que está ocurriendo. Exacto, 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 porque naturalmente la pérdida de la confianza en la moneda local genera estas corridas bancarias y genera por supuesto esta migración de capitales que la estoy viviendo. Estoy aquí en el sur justamente porque está ocurriendo esta migración y entonces justamente estoy asesorando a grupos colombianos y chilenos a ver cómo se hace esta movida. La gente lo está haciendo. La gente está buscando mandar su platica para afuera. Y las monedas tipo el de cripto, bitcoin, todo esto. Yo sé que tú tienes tu posición al respecto, pero... No, fíjate que para quienes me estén escuchando por primera vez soy amante de la tecnología blockchain y soy apasionado por la solución que están trayendo las criptomonedas al mundo. Creo en la descentralización como economista porque tengo mis tendencias a economía austríaca. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que desde una perspectiva práctica sigue siendo un factor de especulación. O sea, tuvimos un bitcoin en 60.000, se vino a 20.000, entonces rápidamente quedó demostrado que en el corto plazo seguimos muy sujetos a un factor de apuesta más que de fundamento económico que nos permita utilizar las cripto como un resguardo. Entonces, naturalmente me preocupa que las masas veamos como un factor de resguardo algo que no ha demostrado ser estable en precio en el tiempo. Entonces, naturalmente no te diría que sería una recomendación fuerte decir sí, refúgiate en cripto porque sería irresponsable de mi parte porque no sé qué va a pasar con el precio. Exactamente. Al final, nada está escrito, Julio. Nada está escrito, nada. Bueno, amigos, gracias. Como siempre, fuerte abrazo. Bueno, disfruta de ese frío porque déjame decirte que Miami está caliente e intensa, hermano. De verdad, mucho calor. Aquí está por llegar una helada mañana que hasta se espera que nieve en Santiago, que pasa muy poco. Ah, imagínate. Guau, qué bien. Bueno, qué bien digo yo, pero para ellos no, sinceramente es muy bueno. No, también. Sí. Gracias, Julio. Abrazo grande. Vale, nos vemos en el próximo. chau. ¡Gracias!